Usted está arrestado en nombre de la ley, así que avance, avance para... de frente, de frente para allá, a esa puerta que ahí avance, no mire, no voltee, no vaya a voltear, señor No tiene derecho a un abogado Tiene derecho a un abogado, se le... un policía le tiene que decir que tiene derecho a un abogado ¡Ey, no voltee! ¡Mira al frente! Vaya a la cárcel, tiene... ¡Ey! Tiene derecho a un abogado y no diga ninguna palabra porque se lo ha usado en su contra ¡Delante, pase usted! ¡Avance, avance! ¡Quedes ahí! ¡Quedes ahí! ¡No, este! Ponle, ponle, ponle eso Ahí está, ahí está, ahí estará usted encerrado por las cosas malas que hizo Oye, por cierto, ¿qué hizo, Esparta? De hecho, eh... asaltó la comisaría ¿Y dónde está la comisaría? ¡Porque no la conozco! Para allá Ay, sí, cierto, está cerca ahí Oye, ¿estará Lucas acá? Bueno, Lucas ¡Hola, Lucas! Oye, nunca la sacamos, eh Oye, yo creo que Lucas debe estar odiándonos de por vida Yo creo, yo creo que lo liberas ¡Líberalo, líberalo! Es momento de liberar a Lucas ya Vale, 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 ahorita Mientras tanto, mientras tanto, mientras tanto yo ya voy saliendo y voy, voy... Te espero en el carro, ¿ok? Espartor, corre Vale, listo Bueno, ya vente, vente, deja Ya, pobre Lucas, liberarse Nunca, nunca, nunca Por cierto, no se olviden de dejar su like y suscribirse Recuerden que mis redes están en la descripción Y pues síganme en Instagram, siganme en Twitter, está ahí en la descripción Bueno, y mis otros canales que también subimos contenido y me gusta mucho cuando ustedes lo apoyan y le dan comentarios bonitos Vámonos, Espartor, ya estás, ya estás Súbete, súbete Vamos Sí, ya estoy, ya estoy Me tengo que dar la vuelta esto, ¿ok? Es el trabajo de policía, me cansa muchas veces, ¿por qué? Porque a veces tienes que meter a la cárcel a gente que es buena y gente que es mala Mira nuestros compañeros, hola compañeros, ¿cómo están? Hola, hola, oficiales, colegas, ¿cómo están? Vamos, vamos a casa ya Sí, ya vamos a casa que ya terminó el trabajo Por cierto, Espartor Dime Aún sigo resentida contigo Pero, pero ya te he dicho que yo no te he mentido Yo no digo mentiras Mira, los chicos dicen que, ay, que no, que no, que tú no hiciste nada y así Pero es que yo viéndote a ti, hablando contigo, la verdad, yo no sé qué pensar, Espartor Yo no sé qué pensar Porque tú dices que, 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 que nunca me hablaste mal, que nunca dijiste nada mal O cuadrate aquí, que nunca dijiste nada malo y que no sé qué Pero, pero a mí me trataste mal y todos vieron que me trataste mal Pero sabes que yo no sería capaz de tratarte mal Es mentira, yo en serio, yo no me acuerdo Y por qué sería Bájalo a te Y, 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 no, no te va a pegar Y por qué sería, y por qué sería mentira ¿Por qué? O sea, porque tú no, y por qué tú no te acuerdas A ver Y ya te digo, si me acordara, me disculpa, me disculparía Y te diré el por qué, por qué mi enojo Pero es que no me acuerdo Y sería incapaz de decírtelo, de todas formas Oye Pero sí dices que sería incapaz y que sería incapaz y no Pero lo dijiste, me hiciste sentir mal Entonces, ¿cómo, cómo, cómo te explicas con eso? Hay cosas invisibles Pero es que ya te, ya te, ya te digo que no soy yo O sea, o sea Pero dame otra excusa, o sea, me dices siempre Yo no soy, no soy yo Entonces dime algo más No sé Dime que no lo haces Porque, porque si tú lo hicieras te recordarías Pero, pero debes creerme, en serio O sea, si, si lo hubiera hecho Lo hubiera recordado Como, o sea, yo te dije eso, o sea Lo hubiera recordado de verdad Y, y Y eso, o sea Estás diciendo exactamente lo que acabo de decir Y eso no es una disculpa, Cisparto Pero es que Mira Es que yo no te he dicho nada mal O sea, no me acuerdo No me acuerdo, en serio Bueno, está bien Voy a tratar de creerte Pero pues Solamente porque eres mi mejor amigo Y los mejores amigos Siempre están allí Y tú me has ayudado muchas veces Cosa que no dijiste, ¿no? Mora Y Ella no Esparto, ella no es la de Esparto, ella no es la de Es la de Luz Verde y Luz Roja Esparto, ella es la de Luz Verde y Luz Roja Esparto Esparto, no Esparto, no Escúchame Si da vuelta Si da vuelta No va a matar No va a matar No, que no doy vuelta Que no doy vuelta No va a matar Dios mío, Dios mío ¿Por qué no da vuelta? No da vuelta Ay, Dios mío No va a matar No, 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 no Por favor, no, no digas Luz Verde y Luz Roja No lo digas No, no, no No los voy a matar, muchachos Pero, pero en serio No nos vas a hacer daño Entonces Sí, yo no, yo no hago nada Yo no hago daño a nadie Solamente a las personas que me caen mal Y no Pero ustedes no me caen mal O sea Segura Porque no queremos que nos hagas Luz Verde Luz Roja No, no, no Yo no hago daño a las personas que me caen bien Muy bien Estaba Venía del restaurante Que estaba haciendo unas cosas Pero Quería ir al baño Pero no No estaba en funcionamiento el baño del restaurante Entonces vienen por aquí buscando un baño Y no sé si ustedes tendrán un baño Ala, hablas muy rápido Hablas muy rápido No, sí, no te Yo tengo un baño Yo te puedo prestar El de Esparto se huele mal Así que Venga el mío, mira No No me peguen El de Esparto Me entra tonto Escúchame Mira, te enseño dónde está mi baño No te preocupes Aquí tú lo puedes usar Porque como ya nos has hecho daño Estamos felices por eso Así que No Me senté en el baño Perdón, perdón Ay, ay, cuidado Te vas a bañar No, no, no De ahí puedes usarlo Tú tranquila, va Cuídate Ahí usa el baño Todo bien Vámonos, vámonos Esparto Corre, corre, corre Corre, corre Vete de ahí, vete de ahí Vete de ahí Oye, oye ¿Qué pacho? Pero En serio no, no va a hacer nada O sea, no, no va a hacer nada No sé Que me hace sospechoso, eh Dice Dice que le caemos bien Y como le caemos bien No va a ser el luz verde El luz roja Entonces Es que yo no Es que yo no me la creo A ver, espérame Espérame La vas a espiar Pero escúchame, Esparto Si la espías Ay, Dios, Dios, Dios Ok Anda, anda, anda Pero ten cuidado Ten cuidado Nomás te digo Voy a tener Voy a tener cuidado Te ve Te ve Esparto Que te ve y nos morimos Que te ve y nos morimos Esparto Tengo mucho cuidado Por favor Despacio Despacio Aquí estás viendo A ver, aquí estás viendo Yo también quiero ver Yo también quiero ver ¿Quiénes están ahí? ¡Ay, no, cuáles! ¡Muerto, bájate, bájate, bájate! Dime, dime, por favor Que no te veo Dime, por favor Que no te veo Dime, por favor No sé, pero ovejito Dijo quién está ahí Ay, se yo del baño Actúa normal, actúa normal Y bueno, como te decía Yo te disculpo Porque eres muy buena ¿Qué pasa? Eh, muchachos ¿Qué pasó? ¿No estaban espiándome por la ventana? No, 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 no ¿Cómo crees? Estaba hablando aquí con Esparto Porque habíamos tenido hace un poquito Hace un rato Una discusión Salí Salí toda apurada Porque Vi No Un caje de policía Asistirándome por la ventana Y no me lavé las manos No, no, no ¿Cómo crees? Lávate las manos No seas así No, ¿cómo crees? Es solamente porque estábamos Eh, o sea No estábamos espiando Estábamos hablando aquí Debe haber sido una alucinación Tuya Tranquila ¿Cómo que alucinación? Pero si yo vi un caje de policía No, fue una alucinación Yo estaba caje con Esparto Deberías irte a lavar las manos Mejor vean Tranquila Es una alucinación No viste nada Tranquila Bueno, ahorita vengo a hablar con ustedes Sobre este tema Voy a lavarme las manos Pero no viste nada O sea, fue una alucinación tuya Tranquila Tú solamente lávate las manos Y ya puedes regresarte al restaurante Tranquila Voy a darme las manos ¿Vale? Ok, listo Ven aquí, Esparto Ven aquí Ven aquí Oye, oye Esparto Dime Menos mal Menos mal que se creyó que era una alucinación Y no estabas tú Porque si se hubiese dado cuenta Tú y yo estuviésemos muertos ahorita mismo ¿Me entiendes? Ya sí, ya sí Tengo miedo ¿Y si les espiamos de nuevo? No, 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 no Ya no hay que espiar nada, nada Esparto Ven aquí Esparto que me enojo de nuevo contigo Y ya Y ya hemos pasado de las discusiones tú y yo Y ya volvemos a ser mejores amigos Y Sparmore existe Espera 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 Ya, ya sé Es que Ya, déjala Déjala que, déjala que haces esas cosas Yo Vamos Vamos a tu Pues es que no Escúchame Bueno Ya fue Vámonos Vámonos Dejala que se vaya y que se lave las manos Y se vaya ya al restaurante Mientras tanto te invito a algo de comer Vente Vamos Ok Adiós Adiós